Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Excelente, ¿cómo está ese espíritu? O sea, es que aparte de todo lo que estamos viviendo, quiero recalcar que es un hermoso día. Sí. La temperatura que se vive en la ciudad es muy agradable. Hay un viento, les cuento Eva, Diego, Oscar, que es increíble. O sea, que si no estábamos en cuarentena, estaba como para trotar o hacer algo así, pero evidentemente no. Lo que estamos haciendo es verificar, más bien mostrarle a la ciudadanía que están cumpliendo los controles rutinarios, ya que hoy es un día clave donde el gobierno va a decidir, o mejor dicho, va a comunicar, ya lo que parece es algo inminente, la flexibilización de la cuarentena, y hablamos por sectores. A diferencia de otros días, el tráfico ya se ve bastante intenso. Recordemos también que la semana atrás ya se dispuso esto de la cuarentena total. Pero vos sabés que Eva, Dios, es bastante movimiento vehicular en este punto, al menos. Pero justamente lo estábamos hablando hoy con Oscar también, antes de arrancar la agenda diaria, en varios puntos de la capital se está viviendo esto. Realmente, y doy fe de ello, ¿verdad? Es como que nos estamos relajando mucho. Y le decía a los chicos, Renato, me da miedo esta flexibilización o esta cuarentena inteligente que podamos tener. Sí, y más que nada teniendo en cuenta también que los controles también de repente ya no son más tan estrictos. Esa es la verdad. Como estas pasadas, por ejemplo, acá podemos ver esta línea de transporte, que en el momento no está siendo verificada por la gente de la Policía Nacional. Más motos, vehículos particulares. Podemos ver la gente dentro de los ómnibus que están todas sentadas, todos estos avances correspondientes. Vamos a tratar de que algún efectivo se trate de subir en una línea de transporte que de momento no nos están subiendo para ver si es que la gente cumple o no con las medidas, por lo menos no entró en los buses. Pero de momento solo están deteniendo motos. Pero podemos tratar de hablar con algún asistido policial para saber su percepción, de estos últimos días de... Oficial, solamente dos preguntitas. ¿Qué tal? Primeramente, muy buenos días. Gracias por asistirnos. A diferencia de otros días, hoy parece que se ve más movimiento, ¿verdad? Sí, la verdad que más movimiento. Más movimiento. Tratamos de posibilizar a la gente. El uso de tapabocas. El de lavarse las manos constantemente. Y más movimiento. Más movimiento que días anteriores. Bueno, con respecto a los controles, por ejemplo, ¿verdad? Cuando se ven sobretastados, teniendo en cuenta también el tráfico, ¿se la ataca uno a uno igual o que mediano, por ejemplo, ya... ¿O de repente ya...? ¿Uno a uno el control? ¿Uno a uno. ¿Uno a uno? Por suerte hay bastante personal. Con apoyo de los militares estamos realizando el control uno a uno. Uno a uno se realizan los controles. ¿En qué horario, por ejemplo, se ve más... ¿Uno? Bueno, de repente cuando arranca la mañana, uno ve mayor intensidad de movimiento. ¿Pero en qué horario también se puede beber? Y a partir de las cinco y media es bastante... Bastante tráfico. Ya sea de vehículos y de motocicletas. ¿Y si se iba, por ejemplo, a atender a una persona que le volvió a mandar a su casa a gente que no cumplía, por ejemplo, con la ley de registro? Hasta el momento no. Hasta el momento no. Las personas salen con sus repetidos documentos, como la constancia de trabajo. Y hasta el momento no tenemos ninguna persona atendida, como he tenido. Gracias, doctor. Bueno, así tenemos también la... Sí. Disculpame, Reina. ¿Cómo se llama la gente de policía que te da esa información? Porque es realmente vital saber un poco esto, la impresión de ellos mismos, ahí, Reina, que están controlando, te decía, uno a uno y que notaba que hay mayor cantidad de circulación. Sí, 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 sí. Sin nombre de vida, va a ser el otro. Gustavo Galeano. Gustavo Galeano. Muchísimas gracias, Reina. Pero también lo percibí así, ¿verdad? Mucho más movimiento. Sí, mucho movimiento. Tiene razón en lo que comenta, ¿verdad? Yo paso un poco antes de las cinco y media, ¿verdad? Por ese control, justamente, Renato. Y si vos llegás a pasar antes de las cinco y media, cinco y cuarto, zafás, ¿verdad? ¿Cómo que pasás corrido? Igual te realizan los controles, pero vos llegás ahí cinco y media y ya te quedás en una cola que llega hasta la mitad, más o menos, del parque Ñugasú, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, tremendo. O sea, que lo que sería hasta las siete, siete y media, el movimiento es intenso. Pero yo no sé, lo que mencionaba el oficial era importante que se le controlaba uno a uno, pero igual uno ve bastante fluido el tráfico en esta zona. Es como que realmente por la percepción que yo tengo, buses como que dejan pasar nomás y solamente atajan o por lo menos controlan las motos y a los vehículos ya particulares. Pero de momento, esta es la panorámica, mejor dicho, en esta zona de la ciudad de ingreso a Asunción. Estamos ya en la frontera entre Luque y Asunción y prácticamente aguardando a lo que va a ser el anuncio del presidente de la República. Recordemos que hasta ayer, hasta las altas horas de la noche, ya como ustedes comentaban, estuvo reunido con el ministro Marzoleni, Benigno López, con Ernesto Villamayor, con el señor Colmán, Luis Cramer, todo lo que sería el componente de salud y económico, más que nada, para poder desarrollar este calendario de flexibilización que ya lo viene vaticinando el presidente. Lo más probable es que se libere en Franca, pero por su hermano. Buen trabajo, gracias, Reina. Hasta pronto. Lo que tiene que ver con los controles en la zona de Ñuasú.